Es un programa de inserción laboral para el sector agropecuario, que tiene cuatro sedes puntuales en todo lo que es el sector. Agricultura, que los lugares físicos que se van a hacer es Marcos Juárez, Manfredi y Río Cuarto. El sector porcino, o sea, todo lo que tiene que ver con la ganadería porcina, que es Jesús María, Honcativo y Montegüey. Lechería, que es La Bulalle, Villa María y Morteros. Y ganadería de cría, que va a estar en Dianfunes, Villa Dolores y Huincarrenancó. Esos van a ser los lugares físicos que va a tener el programa. ¿En qué consiste? Productores agropecuarios van a poder tomar a personas que quieren insertarse laboralmente en el sector agropecuario durante 12 meses. Estas personas se van a sumar en alguna de las sedes que yo les decía, dependiendo de la actividad que hagan. Y tuvimos que poner sedes porque en realidad tienen que hacer una capacitación teórico práctica. Por ejemplo, acá en Jesús María se va a llevar a cabo lo que es porcino y con el INTA van a hacer una capacitación práctica en inseminación artificial, en manejo de instalaciones. Entonces sí es importante que los que se inscriben estén más o menos 30 o 40 kilómetros a la redonda donde esté la sede para luego poder venir a hacer la capacitación. ¿Hay una edad que se deba tener o alguna formación previa? Mayor de 16 años y sin formación previa. Es para cualquier persona que sea mayor de 16 años. No hay límite de edad, mayor de 16 años y que quiera insertarse laboralmente en alguno de estos sectores agropecuarios. Bien. En caso de que gente de nuestra zona quiera más información, ¿cómo debe obtenerlo? Pueden llegarse acá a la sede del Ministerio de Agricultura y Ganadería que está en la Sociedad Rural, a la agencia del Ministerio. Está Juan Manuel, está Nicolás, los dos agentes son el nuestro. Y está toda la información. También está el formulario para inscribirse, que en el formulario ponen sus datos los participantes, o sea, los beneficiarios y también los productores agropecuarios que van a tomar a la persona durante los 12 meses. Esta práctica laboral, este entrenamiento, este programa, tiene una remuneración económica para la persona que está haciendo la práctica de 17.000 pesos, de los cuales 10.000 los paga la provincia y los otros 7.000 es cofinanciado con el productor agropecuario, los paga el productor. Esto ya tiene cubierto todo lo que es RT, cargas sociales, seguros sociales, ya está todo cubierto por la provincia. ¿Hay un cupo para la demanda? Sí, el cupo es de 20 personas para empezar. Después iremos viendo si hay mayor cantidad de inscriptos, cómo lo vamos resolviendo, pero sí, empezamos con un cupo de 20.